Estilo mexicano, FJ y el John Esta mierda te alucina, como la moto y la pintura Todo esto es la locura, veo a mucha gente Veo a mis camaradas, forjando y fumando marihuana Y otros con bolsas con cemento Loco, 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 son mis pensamientos Esta mierda me está alucinando Voy por las calles caminando Voy con los ojos rojos y me vale madre Saca, saca, saca y que siga este desmadre Pago maleado, te tumbo los dientes De paso te trueno la frente, yo camino solo Dickies y paños, soy cholo Y mi playera, Ben Davis, yo rolo Vengo al rato, vengo con mi cámara del gato Loco, pelón y te mato, bandido Vengo de retiro, mala influencia para mis vecinos Mojando la mona, te pasas de verga, te saco pistola Ven, ven, sabes de lo que hablo, yo soy un malandro Vengo con el Juana y el loco atizando Estando, desde ya el churro, que ando bien de visto Quiero ponerme bien loco, hasta dormirme en el piso Despierta cabrón, espera Dame de comer para dame el bajón, date una pipa y date un churro Quiero andar loco, antes de estar al estudio Al ritmo mexicano te lo canto, sigo yo fumando Mariachi y banda escuchando, caguama tomando Águila serpiente matando, chalinos recordando Estado Guanajuato, presente, presente Sigo inconsciente, cantando pa' mi gente Mi tierra, esta es mi bandera Espera, estoy en estado inconsciente Este sonido, entra hacia tu mente Puro locochón de dolores Verde, blanco y rojo Son mis tres colores Loco malandro FJ sigue aquí en el mando Pintando las paredes y cantando Fumando esta mierda Siento que estoy alucinando Al estilo mexicano Loco malandro Garkea Hora